Hola a todos queridos amigos de la comunidad ISAC de la región de Latinoamérica para la reducción de inequidades en salud de distinto tipo para la salud pública en la región nos encontramos con Margarita Bernales quien nos va a comentar sobre su conocimiento y experiencia en torno al tema de género, equidad, tecnología de información y comunicación y salud Margarita muchas gracias por tu tiempo el día de hoy ¿Podríamos comenzar con alguna explicación breve de tu parte sobre lo que tú sabes y tu experiencia en la relación entre género y equidad? Sí, mira, yo he estado trabajando el último periodo de tiempo acá en Chile en temas de salud y género y básicamente mi línea de investigación ha tenido que ver con la salud de los hombres en Chile su relación con los sistemas de salud y básicamente la relación que ellos establecen con su propio cuerpo y los procesos de salud y enfermedad en términos de equidad yo podría decirte que en realidad en Chile y en general en muchos otros países tanto de Latinoamérica como en otros lugares del mundo hay una falencia importante en términos de las políticas que están dirigidas a los grupos de hombres y eso no solo afecta al grupo de hombres en sí mismos sino que afecta a la familia en su totalidad afectando directamente a las mujeres a quienes se les sobrecarga con las responsabilidades en ser una familia afectando directamente a los hijos y afectando sin duda también a los hombres entonces esta falta de políticas que estén dirigidas hacia los grupos poblacionales en su totalidad y a sus diferencias y especificidades en género como necesidades de salud importantes yo creo que es una falencia en la que estamos hoy día porque básicamente género se ha centrado en las necesidades de las mujeres siendo que la mirada de género es amplia y necesita de la incorporación de todos los que pertenecen a la sociedad finalmente así es y entiendo que tú trabajaste tu tesis doctoral sobre la salud de los hombres chilenos de grupos socioeconómicos más deprivados en la ciudad de Santiago y cómo ellos se vinculan con los sistemas de salud y cómo ellos entienden su salud ¿nos podrías contar un poquito de esa experiencia? sí, mira, básicamente mi intención era trabajar con la población que pertenece a la salud pública acá en Chile que representa el 70% de la población y básicamente establecer cómo los hombres se relacionan con esos sistemas de salud formal básicamente, de acuerdo a mi estudio, que fue un estudio etnográfico, más bien desde la antropología de la salud las personas con las que yo trabajé manifestaban no tener una relación con los sistemas de salud uno por el desconocimiento, por no acercarse directamente pero esta percepción o esta iniciativa de no querer acercarse tiene que ver con que no sienten que existe una oferta para ellos en los sistemas de salud o sea, básicamente todos estos programas que hay dirigidos hacia la mujer detección temprana de cánceres más de la esfera femenina, digamos todo esto de los screenings de PAP, las mamografías, etc. que está sobrecargado en los consultorios de salud primaria invitando a las mujeres a acercarse no hay una oferta similar para hombres entonces ellos no saben o no entienden cuál es su rol dentro de un sistema de salud que no tiene programas preparados para ello entonces no se sienten incentivados a estar cerca y llegan ahí cuando ya están muy enfermos entonces, claro, en Chile lo que nos pasa al igual que en todos los otros países del mundo es que la esperanza de vida del grupo de hombres está disminuida en aproximadamente 7 años en comparación a las mujeres y las tasas de mortalidad en la tercera edad son muy mayores en términos de la comparación con el grupo de mujeres quienes presentan mayor cantidad de morbilidad entonces, claro, nosotros estamos teniendo un trato inequitativo con ese grupo por supuesto esto no es con ninguna intención de desmerecer el trabajo que se ha hecho con el grupo de mujeres que es muy importante pero la idea es una inclusión de todos los miembros de la sociedad ¿Y tú tienes algún conocimiento de experiencias que intentan reducir inequidades de género en salud en la región o en Chile que ocupen algún tipo de tecnología de información y comunicación? Sí, más que nada dirigidas hacia mujeres acá en Chile hubo una experiencia hace un par de años atrás en términos de generar una plataforma en internet para la prevención del VIH en comunidades de mujeres que fue bastante exitosa con latinos en Estados Unidos también estaban generándose algunas iniciativas para tratar la diabetes con diferencia de género pero como te digo, con un gran énfasis en la salud femenina con hombres yo te diría que no hay mucho, mucho trabajo en Nueva Zelanda y Australia que fue la zona donde yo hice mi estudio de doctorado habían algunas iniciativas de, por ejemplo comunicarse a través de correos electrónicos con distintos grupos de la población incluidos los hombres también pero hay harto que avanzar en ese sentido o sea, mi punto de vista es que en realidad los sistemas de salud formal tienen tan poco contacto con los grupos de hombres en términos de salud y género que la plataforma tecnológica es una plataforma que podamos utilizar para llegar a comunicarse realmente con ellos en términos como quizás entregar información entregar educación invitarlos a participar en distintos no sé, en Chile por ejemplo tenemos el examen médico preventivo del adulto y una gran falencia es con el grupo de hombres que no se lo realizan entonces no hay detección temprana y quizás los recordatorios de eso podrían ser a través de esta tecnología en tu opinión ¿cuáles serían los pasos necesarios a seguir? desde dos puntos de vista uno desde las políticas hacia abajo y otro desde el empoderamiento de las comunidades mismas para la reducción de las inequidades de género en salud en la región de Latinoamérica en general primero que nada la visibilización de la importancia del enfoque de género en salud en su amplia mirada no solo en términos de mujer sin duda ese trabajo es muy importante pero creo que la visibilización del concepto salud de género adecuando los sistemas de salud a las necesidades específicas de los grupos es algo que necesita ocurrir no solo en Chile sino que en Latinoamérica y en el mundo ¿cómo las comunidades pueden estar más empoderadas? claro, escuchando lo que ellos necesitan acercándose de la forma en la que ellos congregándose en lugares en que ellos están presentes saliendo de los edificios de los sistemas de salud formal hacia donde ellos están y eso no solo tiene que ver con ir físicamente a los lugares sino que llegar a través de los medios que ellos ocupan y la gente, no sé, acá en Chile está metida en su celular todo el rato entonces esa es una forma de llegar y que yo creo que no está siendo utilizada en tu experiencia del trabajo doctoral donde participaste en comunidades de grupos de hombres que practicaban fútbol, ¿no es verdad? sí en comunas particularmente empobrecidas de Santiago, de Chile ¿qué tecnologías de información y comunicación tú veías que ellos empleaban y donde existe una oportunidad real? bueno, las comunas ellos tienen por lo general sus propias estaciones de radio muy artesanales un trabajo muy bonito que hacen en la comunidad pero que en realidad es poco utilizado por autoridades a nivel local por lo menos del área de salud sí por la gente que está interesada en hacer publicidad política cuando hay elecciones, por ejemplo que son canales que ellos saben que pueden ocupar bueno, todo el mundo tiene su celular ultra tecnológico en el bolsillo por muy escasos recursos que tengan todos tienen acceso a internet y la radio principalmente en el lugar donde yo trabajé había muchos taxistas o choferes de locomoción colectiva y están escuchando radio todo el día estas tecnologías de las que ellos disponen no solamente las tienen sino que además las entienden y las saben ocupar saben navegar en el sistema saben bajar apps ¿qué es lo que tú observaste? del grado de literacy en este uso sí yo te diría que básicamente tiene que ver con lo que a ellos les interesa claro, ellos están muy actualizados en temas de fútbol que fue lo que yo investigué mira, si se utilizara el marketing social en salud por ejemplo en los comerciales yo creo que es central elegir cuál es la publicidad que hay en el fútbol en Chile y que básicamente muchas veces tiene que ver con por ejemplo consumo de alcohol, cerveza entonces estás incentivando una conducta que desde el ámbito de salud tú quieres prevenir entonces creo que no es menor que nosotros como trabajadores de la salud dejemos ese espacio tan libre cuando es un espacio de comunicación tan directo claro, la gente hace lo que está interesada para este grupo de hombres del fútbol básicamente es muy importante entonces, claro, en internet ellos saben las páginas donde buscar cómo van los equipos de fútbol no sé, yo no tengo idea la FIFA, los rankings y cómo van a hacer las puntuaciones para ir al siguiente mundial ellos saben buscar esa información yo no podría hacerlo, por ejemplo pero claro, son canales de comunicación en que nosotros tenemos que invagar para poder entregar ciertos mensajes te agradezco mucho esta breve entrevista has hecho un trabajo fantástico en el grupo de comunidades de hombres organizados en torno a algo bueno como es el fútbol pero que también, como tú muy bien dices son espacios perdidos o desaprovechados para estrategias eficaces o efectivas de prevención y de reducción de inequidades de género en salud en la región te agradezco muchísimo tu tiempo esperamos que la gente disfrute de esta entrevista porque da muchas luces de los pasos a seguir y de los verdaderos problemas que la región está enfrentando y los invitamos a todos a que sigan visitando nuestra página web del proyecto ISAC para continuar entonces con este ciclo de contenidos en torno a tópicos relevantes como son género en la reducción de inequidades en la región hasta la próxima gracias Margarita